Hola, hola amigos de SoyChapping, el día de hoy estamos aquí en la casa de Sandra porque como bien les dijimos, nosotros queremos regalarle ropa a los niños del señor Chabalo pero si se dan cuenta, Sandra dijo que ella tenía ropita de sus bebés que no les quedaba entonces el día de hoy nos encontramos aquí en la casa de ella porque vamos a clasificar la ropa que vamos a regalar el día de hoy entonces hoy vamos a clasificar la ropa, ¿verdad? ella nos va a decir cuál es la ropa y nosotros vamos a empezar a clasificarla yo le voy a ir sacando la ropita que no le queda a los niños se la voy pasando a Potra, Potra la va enseñando y las chicas van buscando dónde la vamos a ir echando porque vamos a regalar la ropa que ya no le queda a mis nenes no está nueva, está usadita, pero está en buen estado pero como vimos que los niños aquellos tienen ropa muy rota su ropita ya no está buena, entonces vamos a hacer eso ajá, entonces vamos a irse, ¿verdad? vamos por aquí los chicos, vamos a ver me voy a agachar aquí a buscar aquí está, ¿quieren enciendar su ventilador? ay, si está pegado el ventilador se, no, el ventilador se lleva el audio el ventilador se lleva el audio acá tenemos la ropa de los niños vamos a ver, la que ya no le queda a mis nenes para los que no saben quién es Chabelo pues Chabelo es la persona que se le está construyendo la casa entonces voy a saber cuál no le queda yo no sé yo no sé porque yo bueno, esta esta ya está chiquita también ahora es así todavía esta está grande es que hay ropa que está pequeña y a ella le queda bien cortita, bien chiquita entonces ya no le queda bien así como esta, se le quedan cutillas enséñala están en buen estado no están rotas ya, ya, ya hay patujitos de todo tamaño muchas y si te vean muy grandes pues también porque también está porque también es muy grande si te vean un poquito muy grande está ahí Daniel que trabaja este le queda como a Chimia a Willy sí, sí, pero este, le voy a buscar la que le queda pequeña porque si le doy la que le quedan entonces lo puede dejar sin nada los míos ajá así como estos les quedan todavía los míos porque están más grandes mira sí y como ellos también no tienen mucha ropa pero hay una que ya no les queda así como este ajá esta es del uniforme no, la va a dejar mira así como estas mira o sea, ya están chiquitas ya no le quedan y aquí están de por gusta porque ya no se las pongo y aquí está la potra ve qué onda potra te voy a decir aquí en adelante mejor qué onda Katy ¿por qué? porque hay unos que no que dicen que no que no les gusta que te llamemos por todo o algo más dulce potrita está bien pues también me gusta mi nombre por si alguien piensa que tal vez no me gusta no, bien me gusta mi nombre es bien linda mi nombre ¿cuál es tu segundo nombre? Ibelsi hola Ibelsi ese nombre me encanta y aquí está Dorita ¿qué onda Dora? hola, hola, hola chicos ¿cómo están ustedes? hombre ¿qué les pasa? solo que ahorita pues si no miran si no miran de que abra la boca la Beatriz no, no, no lo que pasa es que ahorita estamos en tiempos críticos amigos y entonces no podemos hablar sin mascarilla miren pues yo soy sonriente pero ahorita no puedo pero bien siempre me río yo necesito un barbudito decirle que me ame que me ame que en verdad me quiera que me mande a dar esto esa Beatriz Beatriz tu hijo el gringo ¿cómo ha estado? mi gringo estaba en la casa ¿sí? eso pasa jugando ahhh que bien que bien aquí son las playeras de nene ¿ven? sí esas son las que le quedan a Danielito y a Luisito porque son del mismo tamaño si se han dado cuenta ahhh sí le quedan todavía así ¿sí? todavía se queda ajá pues qué buena onda Sandra que regales ahí la ropita que ya no le queden sí porque si le queda cutilla ya yo siento mire esta la presencia del enemigo sí siento la presencia de la enemiga ¿por qué? mis antenitas me están silbando me hacen chum chum y yo creo yo creo que tiene ganas mi cuerpo y una coquita ¿qué te recuerda dónde estamos aquí? tú me hiciste la pregunta hace rato es que yo le estaba diciendo a Pim Pocho donde grabó la escena con Mía de la prueba del amor aquí en esta cama fue el que me dio la prueba del amor me la dio Pim Pocho te la dio de verdad vos qué opinas no sé porque no estaba pero qué opinas viste el video sí lo vi pero se mira que se va otra pero a Dios y vos y ellos ahora aquí está la Dani y la Sandra y la cámara yo también tengo un recuerdo que no nunca nunca se dio la prueba del amor era una escena nada más era un drama así de que no Beatriz vos te has perdido de muchas cosas hasta fuimos a un viaje a México y no fuiste vos Beatriz fuimos a un viaje a México y no fuiste vos sí no fui están bonitas y yo me la perdé y Poso ahí tiene Potra ah Potrita irías con nosotros a México sí sí si me diera la oportunidad sí qué lugares de Guatemala realmente tengas el deseo de ir y nunca ha sido Petén y Huahuetenango Petén y Huahuetenango ajá yo yo desearía ir a Semuc allá por Altavera pasa allá por Cobancito mucha entonces sí vamos a ver cómo nos organizamos para ir un día Sandra vas a llevar bastante pues ahí estamos buscando lo que nos quedan ¿verdad Potra? sí y como está chiquitita allá ¿quiere ver? sí miren esta todavía le queda ¿cómo todavía le queda? miren esta está chiquita sí está bonita mira como le digo allá han de chabelo muchachos hay de todos tamaños mira esta está chiquita porque a los niños ya le quedan costillas entonces mejor yo voy a ir comprando una paca pero ya grandecitas que le queden a ellos más bien porque esas ya le aprietan y les dejan ceñida el estómago exacto sí pero entonces ¿en toma qué? no estoy bien y ahora qué calor qué calor va yo pensé que estaba llorando ahí por alguien no, yo no lloro no merecen tus lágrimas la gente no merece yo tal vez lloro por mi mamá por mi mamá tal vez sí pero por una persona no, estoy aquí y no sea como o sea digamos que un novio o sea no lloraría por un novio no te mereces mis lágrimas ingrato si uno llora si uno va a llorar por dolor va a ser así como una pérdida de un familiar a uno que ya lo vivió sabe que eso sí es fuerte 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 y no puede uno como como curar esa herida sí entonces así es como yo lloraría digo yo hasta lo contrario o no vamos a escuchar un potros significa que potra nunca va a llorar por ustedes en cambio Beatriz tú si has llorado por tus doritos no me acuerdo no he llorado por tus doritos ¿qué doritos? no dora pues no 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 y el Luisito va a cumplir año también va ah sí el Luisito va a cumplir añitos el 5 de julio 5 de julio ajá estos son de la escuela del nene este va a cumplir este 7 años va a cumplir Luis ajá así como este ya está pequeño igual este ah este todavía se la pone el nene pero este le queda puto échalo porque le queda cortito ay no mucha qué calor hay aquí es que aquí en la costa mucha legalmente uno se pone caliente pero es por el clima uno se pone caliente y la Beatriz vos no vas a hacer nada pues y oye que no hay mucho que atrever ah bien mira la Daniela ya está eligiendo está dándole vuelta mira ya ves siento que me voy para Nueva York yo estoy teniendo que yo quiero irme para Estados Unidos en un avión grandote grandote te quieres ir a Estados Unidos mi anhelo mi anhelo es para vos no irme para allá pero así de ir a conocer subirme a un avión tomar un video de arriba al avión y bajarme en las nubes y brincar en las nubes así como brinca la era de hielo aquel animalito así quiero brincar yo entre las nubes basta bueno pues muchachos entonces con esto nos despedimos Sandra no sé si tiene algo para agregar ahí rapidito de que miren estamos encontrando ropa pequeña que ya no le quedan a mis nenes porque la verdad de que si ellos estuvieran aquí también estuvieran alegres de estar escogiendo la ropa para regalarla porque mis nenes como comparten cuando van a comprar algo y algún heladito y miran a un niño le traen el agua al niño porque no le gusta que estén solo ellos comiendo no se hayan yo las acostumbré así a compartir entonces espero que les haya gustado este video este miren el otro video donde estemos entregando la ropa para ver que reacción van a tener los niños a quien se la vamos a dar ok acá es un bultito pequeño pero me imagino que Sandra está sacando más que las están dando con amor órale Daniela enseñarles ahí Danielita que todavía nos falta que buscar más hasta dos roperitos más dos gaveteros bueno pues potras saludos ahí saludos sin pochito vamos a ver vamos a ver